Esto comenzó el primer domingo de enero en Zara, también con mucho éxito, mucha cantidad de gente, porque es a las 5 de la tarde, la idea es que cuando la gente está en la playa disfrutando en familia, nosotros podamos brindarle, junto con los artistas de la ciudad, un show para que la pasen aún mejor. Y el domingo pasado, que fue en Bistró, estuvo muy bueno la tarde, aparte acompañó, fue una tarde preciosa de playa, así que tuvo mucha concurrencia de gente, estuvo César Riquelme y los chicos del patio que llevan su propia gente, aparte son chicos de Madrid súper talentosos que hacen sus propias canciones, son muy jovencitos, con una banda de excelencia realmente, así que estuvo genial el Bahiano, que es el cantante de la banda, es súper carismático, estaban muy nerviosos porque hacía mucho tiempo que no tocaban, pero fue un recital, la verdad, maravilloso y la gente disfrutó mucho, tanto de César como de los chicos del patio. El domingo este que viene le toca a la Bajada 2, La Riviera, que está recién inaugurado, así que los esperamos a todos el domingo a las 5 de la tarde, en la Bajada 2, este domingo, le toca a Hijos de Neptuno y a Matías Barri, que son también, Hijos de Neptuno es una banda de la ciudad y Matías Barri, un músico súper talentoso, muy joven también, así que vamos a tener ahí, es variado siempre para todos los gustos, la posibilidad de escucharlos y disfrutarlos a partir de las 5 de la tarde.